La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que desarrollo en las mujeres durante el embarazo. Diabetes es una condición que hace demasiado alto el azúcar en la sangre y que también puede causar problemas de salud para una mujer y su bebé. La diabetes gestacional es más común en una mujer que gana más peso que lo necesario durante el embarazo y las mujeres que empiezan sobrepeso antes de empezar el embarazo.